La concejala de Mercados, Consumo y Comercio, Lidia López, acude a la inauguración y las mesas redondas organizadas con motivo del Día Internacional de las Personas Consumidoras. La decisión de reconocer el 15 de marzo como la fecha internacional para celebrar el Día de los Derechos de los Consumidores tiene su origen en el discurso que en ese mismo día, en 1962, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, dirigió al Congreso. Este discurso incidía en la necesidad de reconocer los derechos de los consumidores y de articular acciones de gobierno para ofrecerles una mayor protección. Aquí en España, desde los 80, esta fecha tiene un reconocimiento institucional muy claro, organizándose múltiples actos que brindan la oportunidad de compartir un tiempo para la reflexión sobre el presente y el futuro de las personas consumidoras y también, sobre todo, sobre todo, cómo avanzar hacia un consumo más sostenible y más solidario. Sabemos que las generaciones nuevas, la generación sobre todo Z, es una generación que quiere una compra inmediata pero sostenible. Y hemos querido centrar estas jornadas precisamente en ellos para que se conciencien y vean lo importante que es estar informado y formado en cuanto a derechos como consumidores para hacer una compra eficaz, sostenible, pero con mucha cabeza. Gran variedad de actos celebrados con motivo del Día del Consumidor, más de 300 personas participaban el jueves en las jornadas y mesas informativas celebradas con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, organizadas por el Ayuntamiento de Alicante. Misma dinámica para el viernes en esta segunda jornada, repleta de conferencias y mesas redondas con lemas tan interesantes como la importancia de la educación en consumo o la importancia de la integración de los consumidores y la protección del consumidor vulnerable.